Va a estar facilita ¿Eso dice de verdad? ¿Baila y canta una canción de Jenny Rivera? ¿Cuál? ¿Cuál quieren? Pero las canciones de Jenny no se bailan ¿Qué es lo peor castigo que eso? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ea! Lo mejor que te puedo desear Es que te vaya a amar Lo mejor es tu día Y yo no lo puedes negar Lo mejor de tu vida eres tú No lo vas a dejar ¡Ayúdenme, play! Y lo peor de tu vida eres tú Hoy lo vas a dejar Lo mejor que te pasó Fue conocerme a tu edad Y para jurar mi amor Vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó Fue conocerme a tu edad No te olvidarás quién fui Eso lo puedo jurar Inolvidable Así me dicen mis examores Hay que enfocarte conmigo, Tony Tengo cariños que sí son mejores Las chases que nolessly van a dejar No te olvides